Presenta Nuevo Chevrolet Classic Me arrepiento sobre todo de cosas de la moda, no muchas decisiones de vida importantes No me enamoraría de ninguna persona casada, no se lo recomiendo a nadie, es una pérdida de tiempo Nunca más me mamaría con Bermud, no haría las cosas que hice esa noche Presentar con 17 años en un concurso de la Comedia Nacional, un currículum que incluyó Un curso de salsa de 3 meses en una discoteca llamada 38 grados Nunca más le pondría la hamburguesa, todo lo que hay en el carrito Yo no pagaría más 20 pesos por sexo Nunca más engañaría a un novio mío Es no volver a enamorarme Correr en el borde de una piscina Es ser infiel a mi esposa Nunca más daría una cita ciega, la verdad que espantosa la mujer Llegarme y fumar pasta que lo desvile Hablar es gratis, así que dejémoslo ahí